La comuna cuenta con una flota de vehículos. Se trata de dos camiones y dos tractores a fin de fortalecer el servicio de recolección de basura en la ciudad de Las Flores. Esto viene a fortalecer el equipamiento de nuestra alcaldía que poco a poco hemos ido logrando ir a mejorar después de lo que nos pasó en el 2018 que se nos destruyeron todos los equipos. Estamos bendecidos y prosperados con estos equipos nuevos para darle mejor atención a la comunidad para recolectar la basura. Masaya tiene una población de más de 150 mil habitantes solo en el área urbana. A diario los servidores públicos recogen hasta tres toneladas de basura y con la nueva maquinaria habrá una mejor cobertura de limpieza. En el día yo saco cinco viajes, seis, siete viajes de basura que tiene como dos o pueden ser diez, doce toneladas las que sacamos de los puntos de transferencia. Cooperemos algo pues porque no solo ellos pueden limpiar la ciudad, también nosotros les podemos ayudar ayudándole a menos basura pues, a tirar menos basura a los cauces, a las calles. Las autoridades municipales hacen enormes esfuerzos por hacer lucir limpia y bonita la ciudad de cara a seguir promoviendo el nuevo circuito creativo de Masaya, manos vivas. Les informó Belky Surrutia, lo que se vive.